hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les traigo cómo activar el seguimiento a la cabeza es una nueva opción que te trae en los nuevos celulares que son del iphone x para arriba o de las nuevas ipad del ipad mini 5 el ipad 8 casi los los dispositivos de apple más recientes incorporaron esta opción y supuestamente esto hace que pues sea más fácil que cuando tú disparas siga hacia la cabeza o vaya directamente las balas hacia la cabeza y vamos rápido con con el tutorial nos vamos a ir a configuración nos metemos en configuración y vamos a bajar a la opción de accesibilidad y en accesibilidad nos vamos a meter en control por botón de ahí vamos a bajar hasta la parte de hasta abajo y aquí donde dice exploración exploración por puntos ahí sale miren en los dispositivos antiguos ya lo cheque y no sale que dice seguimiento a la cabeza y se cursó cursor de deslizamiento y seguimiento a la cabeza si en tu caso no sales porque a lo mejor actualiza actualiza el ios este pero normalmente si es del iphone 7 no sé si el 8 ya los traiga pero del 7 para abajo no sale seguimiento a la cabeza entonces solamente vamos a tocar aquí donde dice seguimiento a la cabeza y lo vamos a activar este es el que se está nombrando mucho desde hace varios meses que este que lo incorporó para que puedas dar a la cabeza ahora vamos a te enseño como como lo vas a configurar le vas a poner donde dice puntero y le vas a poner y normalmente lo trae con la cara pero lo vas a poner donde dice con relación a la cabeza y en velocidad del puntero lo vas a subir al máximo que creo que son 100 a ver déjenme ver lo subimos lo subimos lo subimos velocidad del puntero todo 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 ok 100 y lo vamos a bajar 2 lo vas a dejar como en 98 para que te funcione si en tu caso sientes que todavía te falta un poquito lo subes a 100 y esto es lo que se lo que quiere decir el seguimiento a la cabeza ahora si funciona o no funciona todo depende de ti pero si tú en tu caso tienes un celular antiguo y quieres saber cómo se activa esta función o cómo se puede hacer en los celulares anteriores o antiguos déjamelo en la cajita de información de comentarios y yo te y yo te haré un tutorial para que sepas cómo se activa bueno pues eso sería todo con el vídeo sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos en un próximo vídeo bye